Regresa la agrupación Española Locomía para presentarse en algunos eventos en la Ciudad de México. Durante la conferencia de prensa pudimos conocer a los nuevos cantantes de la agrupación. Bienvenidos a México, una nueva agrupación, una nueva historia de Locomía. Sí, bueno, no tan nueva porque llevamos ya unos añitos, pero sí que es cierto que estamos empezando a hacer ruido porque llevamos todo este año haciendo gira por Latinoamérica y en particular aquí en México que es donde pretendemos hacer residencia y donde más vamos a trabajar. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue el poder nuevamente realizar, o sea, juntar una nueva agrupación de Locomía? Pues al final ha sido todo como muy orgánico, ha sido una transición con la que empezamos a trabajar con componentes de la primera agrupación hasta el día de hoy, con lo cual ha sido todo muy paulatino y se cumplen ya 20 años de nuestro último trabajo discográfico, con lo cual es como que hemos seguido una línea, ¿no?, en todo momento. Chicos, ¿cuál es el reto que han tenido que pasar? Porque obviamente sustituir a los originales no es fácil. No, pero no sustituimos a nadie, ¿eh? Sí, porque ya no están ellos. Y ustedes emprender con este nuevo nombre y darles una nueva personalidad también a estos personajes, ¿no? A ver, tú misma te estás contestando porque somos artistas diferentes, caras nuevas y talentosos igual y lo único que hemos hecho es continuar con un legado, pero no sustituimos a nadie, tenemos entidad propia. Claro. Oigan, chavos, y bueno, obviamente al llenar este legado y que Locomía tenía un público ya muy marcado, ¿para ustedes cómo ha sido el recibimiento de todos ellos y del nuevo público también? Generalmente muy bueno. Es decir, al final siempre decimos, lo que pasa es que hace más ruido cuatro gatos, ¿no?, que al final la multitud, que el recibimiento ha sido de verdad espectacular allá donde nos hemos presentado porque la gente también agradece que continuemos ofreciéndonos esa magia del pasado, ya que ellos estuvieron en su momento y ya tienen su carrera, va por otros derroteros. Entonces, encontramos que la gente está muy agradecida y que mucha gente, y sobre todo la gente nueva que no nos conoce, conecta mucho con el concepto y con la agrupación actual. Sí, sobre todo lo agradece muchísimo porque realmente ya no hay música como lo que hacemos nosotros. Entonces, que estemos vigentes, la gente lo agradece mucho porque es una nostalgia y es un tipo de música que no hay igual. Oigan, y México es un país que le abrió las puertas a Locomía, ya lo comentaban hace un momento con el programa y siempre en domingo. ¿Para ustedes qué significa estar ahorita en Tierra Azteca? Para nosotros es un honor, la verdad que sí. Ya notamos ese cariño en el 90, pues tú, que pensamos, quizás por ser también las caras nuevas, aunque sigamos siendo Locomía, estamos a la expectativa y vimos que el recibimiento fue increíble. Estamos encantados, la verdad que sí. Claro. Oigan, platíquenos un poquito sobre esta película, esta bioserie que se basa precisamente de Locomía. ¿Cómo surge esto? Sabemos que va a haber un mexicano participando. ¿Cómo ustedes se involucran también dentro de eso? Porque ustedes ya son parte de... y también tienen historias. Sí, bueno, nosotros conocemos la historia de primera mano por parte del fundador que es Xavi Fon y de Manuel La Jona, que trabajamos muchísimos años con él. Y al final el documental, que es el mayor culebrón jamás bailado, ha tenido tantísimo éxito que cuenta toda la historia de los inicios del concepto en Ibiza, que al final se lleva a hacer la película, el proyecto que se va a estrenar en 2024, y cuenta realmente cómo se inició todo. Y la historia, la verdad que es muy bonitamente interesante. Y el elenco muy potente. Hablando precisamente del elenco, ¿ya tienen ustedes quién va a representar a los personajes? ¿Alguien conocido? El que más se conoce es Jaime Lorente, que es que va a interpretar a Xavi Fon, y el resto sí que también... Pero de sorpresa. Sí, bueno, esto va, prefiero porque... No, pero bueno. No, pero está bien porque al final, bueno, Netflix siempre cuando prepara cualquier proyecto cuenta al final con los actores y actrices del momento. La verdad que la producción va a ser una superproducción. Claro. Oigan, chavos, y bueno, bueno, ya saben que es esa cosa. Estamos en vivo. Y bueno, dentro de todo lo que están haciendo ustedes ahorita, estas presentaciones aquí en México, ¿cómo ha sido el recibimiento para ustedes? Porque el público obviamente recuerda el elenco anterior, y ahora ustedes, como nuevos integrantes, ¿cómo ha sido este recibimiento que ya tuvieron la oportunidad de presentarse en algunos lados? No, la verdad que es lo que comentábamos antes, que es increíble, la acogida brutal. Porque al final... Aconte que aquí la acogida es suficiente. Sí, pero yo como soy español me lo puedo permitir. Más grande diría, acogida. ¿Cómo? Acogida. He dicho la acogida. La acogida. Pero bueno, acogida significa agarrar. No, de acogida. De acogida. Pero bueno, claro. Acogido. Y aquí la acogida. ¿No se han agarrado muy bien? Esa. De que coger también se coge. Y sobre todo porque nos hemos encontrado con fans que hacía tiempo que no habían a lo comía como Rosa. Exacto. Y se han emocionado muchísimo. Y es que al final siempre decimos que también hay muchos fans de toda la vida que quieren y adoran a nuestros antecesores, pero también a nosotros. Entonces parece siempre que es más atractivo, más morboso como esa rivalidad o esa comparación, pero hay mucha gente que apoya el concepto y a todos los artistas que han pasado por él. Oigan, una pregunta. Bueno, obviamente la música siempre va evolucionando. Los ritmos van cambiando totalmente. ¿Ustedes en algún momento han escuchado de la música que está dando mucho aquí en México como son los corridos tumbados? Sí. Sí. Sí, pero claro. Al final nos preguntan muchísimo y además si vamos a hacer un giro de dirección en cuanto a la música. Tenemos un concepto muy determinado. Entonces sí que es verdad que hay una evolución y hay temas. Nosotros hacemos electropop, dance, pero claro, no nos vemos haciendo según qué género. Por ejemplo, reggaetón sería impensable. Claro, lo que nosotros hacemos más que nada es hacer como una mezcla entre los 80 o los 90, que está muy de moda ahora, y con música actual. O rapido vestido de Locomía. Sí, exacto. Ahorita que traen obviamente van a estar tocando temas de los que son icónicos de Locomía, pero también ustedes traen nueva música ahorita que van a presentar, van a ver colaboraciones con alguien. Exacto. Bueno, ahora hacemos un espectáculo que es súper dinámico con nuestro último trabajo discográfico, que es Imperium, donde también se encuentra un tributo al pasado y estamos empezando a grabar temas nuevos y se viene también un proyecto con colaboraciones con artistas a nivel internacional, pero que esto podemos desvelar poquito como lo de la película. Es sorpresa. Pero uno que nos puedan adelantar. Es que no, pero la cosa aparte, cuando se están gestando de primeras, hay que mantener un poco. ¿Será Mónica Naranjo? Ojalá. Rosalía. Bueno, coincidimos con ella ahora en breve. Sí. Sí, esta es la Ciudad de México. La vamos a ver ahora en breve. ¿Aquí en la Ciudad de México? Sí, en España. Sí, exacto. Sí, que coincidimos con Mónica Naranjo. Pero ¿les llamó la atención algún artista mexicano? Bueno, muchísimos. Claro, hay tantos. Como el antes, a ver comentaba antes, Estalía, Paulina, Belinda, Carlos Rivera, Dana Paola, grupo como Kabab, que también coincidimos con ellos en el 90 Pop Tour con Magneto. Hay muchísimos talentos. Sí, sí, sí. Pongan ahí. Pongan ahí también. Bueno, es que hay muchos, hay muchos. Hay muchísimos. Gracias. Oye, chicos, y ya por último, ¿nos pueden platicar un poquito sobre la bioserie que va a salir? Sí. Va a ser una bioserie. La película. La película. Es que, a ver, yo me hice buenas. ¿Va a ser bioserie o va a ser película o van a ser las dos? No, es que ya se lanzó, exacto, lo que es el documental que se encuentra en la plataforma Movistar Plus, que ahí se cuenta la historia y de ahora con la historia se lleva ya la ficción y es la película que va a estar, la verdad, que muy atractiva, sobre todo para las nuevas generaciones. Y si no, también podéis comprar el libro de Chavis Moon, que es esta vida de loco mía. Ok. Sí, que ahí empezó el libro y de ahí salió la docu-serie y de ahí la película. Me parece perfecto. Chicos, pues bienvenidos a México y mucho éxito. Muchísimas gracias. Que están presentándose, ¿en dónde? Sí, mañana en la calle de las Sirenas, pasado en Espartacus, el sábado, y el 24 de junio en Zócalo, para el Pride. Ok, tal. Gracias. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, un placer.